Marquito Torres, gózalo Yo no te puedo olvidar Porque me dicen en agua Que vaya tu timidez Más abajo en la quebrada Hay agua que hace beber No le ensucie cierta cara El agua baja de allá Para limpiar y gozar El manantial de tu boca Agua fresca que provoca De tu piel un panzonado Que a caer si se le aplota Con tus ojos en la noche Y no te plaza que se duerme Me tira al filo del río Y a caer si me entrevese Agua Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Hay esa agua mamita La ausencia quiere decir que tú no estás aquí Y yo quiero ir para allá La ausencia quiere decir que tú no estás aquí Agua precaribriente Aguita trinta y cristalina Me diste beber oye mamá Agua precaribriente Para que tú alegres mi noche Y te pongas con quita Y luego yo te lleve a pasear Agua precaribriente Agua precaribriente Pero me diste tu, 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 tu De tu agüita Calientita me rey de mamá Y te pongas con quita Agua precaribriente Y si de esa agua yo quiero beber Si de esa agua yo quiero beber Me diste Un vomito Agua Agua precaribriente Agua precaribriente Agua precaribriente Agua precaribriente Agua 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 Cuidado con el agua 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 Y acariciar se la toca, oye mamita Pero que ahora yo me quedo contigo, pero que ahora yo me quedo contigo gozando mamá Pero que ahora yo me quedo contigo gozando mamá Gozando y guarachando como llegan los carnavales, te aseguro que te voy a bañar Y te echo agüita por aquí, y te echo agüita por allá también, oye nera Y te echo agüita por allá también, oye nera ¡Woo! Agüita Y acariciar se la toca, oye mamita Y en el centro del agua, agua precaria y ventana Y cariño vamos por la de destino sigue contigo, sigue contigo Y en el centro del agua, agua precaria y ventana Y solamente contigo yo quiero estar, negrita yo quiero estar Y el agua, agua precaria y mezclar Y yo te canto para que comprendas que yo te quiero Que tenemos a mi, a mi consuelo Y el agua, agua precaria y mezclar Que el amor volvió a renacer, que el amor volvió a renacer Y el agua, agua precaria y mezclar El agua, te bañó ¡Qué rico! Siempre internacional, sabor, sorprendiendo a todo el público Con esos éxitos eternos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!